compa pero esta es la mujer del patrón trate quieto y que va y va a desafinar así esta loca esta loca esta loca esta loca esta loca esta bien esta quimio esta que lo que? esta bien tuve? esta bien esta bien no le pasa para que te va a hacer? no te va a pagar? no te va a pagar? no te va a pagar? salimos tuve y qué pasó con el pendiente el dinero no pagó como que tú la como que tú la mataste como que tú la mataste flaco oye flaco ven acá el dinero que ha pasado yo voy a salir allí con el gato mira mami espérame aquí yo voy a salir de que llegue como pero esa es la mujer del patrón que lo que va a desafinar sí está bien está bien no va a ser conmigo me está ahí, ahí loco pero nadie es eso, ¿cuándo fue yo? salió ahí, hace una tranche siempre está como medio raro te pinta el área de ese hombre que tiene en la boca yo lo sé ¿como? ¿pero tu estabas aquí o lo dices? te digo después, te digo después siempre está como raro flaco no, no, no ten cuidado te vas a meter un bobo feo ok, bobo está bien, sigue ahí hola, bien, ¿tú sabes? yo quiero estar contigo solo vamos a ir tranquila antes de que espere está intentando estar conmigo como quiera este hombre, viene el patrón de Antemans claro, que es durmiendo los que están aquí y que al lado de la mujer mía echa para allá es durmiendo los que están aquí y la vuelta que te mandé a hacer yo la resolví, ahorita el tipo dijo que la resolvi a ti también ya claro, con lo que te dije no es durísimo, vamos llévate el menor no, yo voy solo ¿tú vas solo? no, no trato, dale para allá patrón, mandele como uno no, no, ven para acá déjalo solo güey, quiero dinero la vuelta que te dije bañense ustedes de dos, rápido nos vamos a cambiar de punto es lo que vamos a hacer, patrón tú sabes vamos para el otro punto no podemos estar por aquí dando mucha papaya yo no puedo hacer mucho tiempo bam, bam, bam pero la vida ya está fuerte en este punto en la vida es ven sí, patrón pero eso es porque nosotros le estábamos dando el chance claro, desde que usted es de la orden y ahí sabe que está el socio ahí claro, claro oye, el flaco el flaco está loco porque mirad él es loquito que está en poco tiempo tú no vas a ver eso nada, negro sí, porque yo me he topado un par de veces en la calle con él y él tú sabes sí pero después que no se venga a virar por acá que no tenga doble cara no, él sabe que nosotros le vamos a dar para abajo y aquí se la bebe rápido es que es mejor el va con ellos es demasiado lento con nosotros no claro con nosotros no con nosotros si él se vira y ve para abajo que vale una vez no va a meter eso no puedo venir a arrancar para este lado ahora esas gente están tan duro están, están, están fuertes, fuertes, fuertes sí, esas gente están en esta casa no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no es tan duro pero suelta suelta la pintilla vamos a olvidar nos hacen oye lo que hace es este frackete no sé lo que hace mira pues voy a virar no, no no tu sabes no no por acá llame la razón Lo he pagado uno, pero me aseguro que me viro. Voy a trabajar. Voy a trabajar el que tú quieres. Ya, porque soy un par. Soy un garante. A obligar. A bajar. Vale, con tu arriba ahora. Está bien. Digo lo que es, patrón. ¿Se tiró? Sí. ¿Me invito, entonces? No lo pongo. Mira, pero lo puedo atachar con quien soy. No lo pongo. No lo pongo. Ponte a cuatro, que estamos en el palo que dice. No, estas dos. Estas dos. Ve. Ve acá. A ver que yo estaba loco por eso. Me lo meto. Claro, que oye lo que haces. Ya lo veo. Es una gente que nos gusta hacer los cuatro, nosotros no. Ya hablo. No tengo un montón de que me vente con nadie. Claro que sí. Hasta en el sitio, tú ya me explicas si me coges. Es cuatro de carajo. Y yo lo que hay con otro tipo allí. Y le dejamos a hacer el patrón. Y nos mandamos una vuelta, nos retiramos por el límite. Le voy a llevar a la mujer al patrón. ¿Te la vas a traer? Sí, sí. Acuérdense de traerme los míos. Tranquilo. Ahí vamos. Y el teléfono que me mandó, trae el teléfono con el teléfono. Pero es para allá. Por los míos, los míos. Y donde está. Cuídense mucho. Un saludo. Un saludo. Y el teléfono que nos demora. Eso es lo que me gusta. Soy mi madre derecha. Pero mira. No le tengo tanta confianza. No, el teléfono. No, no hay nada. Le tengo mucho cuidado. Mira como se está por mirar el hombre ya. Y si se lo hizo, me imagino que lo puede ser. No, el chávez, el chávez como nosotros, el chávez que el saquito le damos, coño. Espero que está bien, dale vandallos, vamos a por chávez. ¿Cuál es la puerta? Vamos a cerrar la puerta, Jay. Si el loco se pone bruto, lo voy a dar para abajo. ¿Lo va a matar? Si se pone bruto, se pone la puerta, lo voy a dar para abajo. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Luego de esa puerta, le damos. Llegamos al patrón, le hicimos la puerta. Vamos a buscar algo, le quitamos, le damos lo que sea. Luego le damos al patrón. ¿Se la va a quitar? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se intent 37%, lo siente. Ya era. Uno, 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 uno. Ojalá que esta jugada ha bajado de 90 años. vienes con el hidrido y va a tener una bolsa bueno, yo estoy regalando los cuantos nomás otro día que ahora no hay hiderio esto ya está... ¿y esas dos formas? ¿tú me decís quién es? no tengo nada, ¿tú me decís que está vacío? ¿vacío para los otros vaciados? vacío entonces, ¿qué está vacío? ¿tú me paga? bueno, vamos con el cuantón ¿qué le damos con el cuantón? ¡cuantón! bueno, perdí, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que hayas? tranquilo está todo seteado a ver qué es eres la mejor está todo seteado dime ¿a qué sabe? está nítido le dio la boca de una vez oye, me pidieron más mercancía necesito que la producción la suba, la suba más te vamos a producir esos redis al cielo, ¿tú verás? no quiero fallos no quiero nadie que me produzca ¿cómo fallos? ¿tú has visto que yo he fallado nunca? no, por eso si yo hubiera fallado, ¿tú me tuvieras aquí? no, yo lo sé y me gusta cómo tú trabajas, ¿me entiendes? y te voy a subir el porciento esta semana prepárate Kiko es bueno, Kiko patrón Kiko, déjale a ver qué bacán vamos a esperar el loco ese a ver Kiko, ¿tú te llamas? no hay Kiko, pero está todo parece mucho a uno que probaba tranquilo 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 bajale dos baja la arma dime expli, este tipo Kiko yo tengo una vuelta pendiente y me voy a vender y que paso con el pendiente, el dinero, no pagó y la mató, como que tu la mataste, como que tu la mataste, como que tu la mataste, tu estás raro, tu estás raro, vas a la arma, vas a la arma, oye te ha dicho a ti, esa chica era una de las mejores, de las mejores, y la mataste, que tu quieres que yo haga, que me la coma miel a nadie, gasto, dame la mochila, venga patrón, este me cae como mal, hay que el juego de mi vida, oiste, hay que el juego de mi vida, oíte, yo no tengo miedo, ni yo tampoco, rueda, rueda, resuelveme ahí, ahí está el juego de mi vida, oíte, que es lo que está agarrando la pistola, que hablamos ahora, de que, vame tu, va, caíjame la vida, a 10 veces, rueda, 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 estoy chillado, patrón, el capo como que está, hay un pego en vos esto, patrón, patrón, ellos siempre están pasando miradas, yo estoy calladito, y yo que llego, la puta puede, no, pero tú estás diciendo que la mujer mía, me va a traicionar mi, no, patrón, si no, si no, si lo45, patrón, no, no me relajes así, me estoy diciendo que está diciendo que hay un pego, hay un pego, hay un pego, tú vas a ver, patrón, no, 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 yo llegué ahorita al punto, y allá vamos deeter todo sucio, y al plato lo hay como con un pintalabio, hasta tú, usted está poniendo eso también, pero estoy relajando con eso, Ven acá, ven acá, ven acá, pero qué es lo que ustedes piensan. Pero yo les estoy diciendo a todos los amigos. Tranquila, tranquilo. Hay un bobo ahí. Hay un bobo. Una vez cuando ahí vino, ellos se miran y ella de una vez se fue. Tranquila, tranquilo. Y lo vi, es verdad. Con pintar la vida y todo ahí. ¿Tú estás seguro? Que sí, pero yo no sé. Es puro, es puro. A ver la verdad. Investígame eso, rápido. Toma, toma, toma. Yo creo que el flaco mueve la mercancía más rápido. Paga vueltas por letraba que no te vean. Usted agarra algo así con una vez. A mí no puedo leerles a usted. Le estoy mandando los códigos a usted. Y usted está palomón con uno. Sí, lo pones el pelo. Confía en todo el mundo, patrón. Pones el pelo, papá. Sabes que yo estoy mucho con ustedes. Ya. Aquí yo he. Tú sabes chile aquí. Ahí puedes atollar. Sí, estoy aquí contigo. Que lo que es, parajito. Dime a ver. ¿Qué te dije antes? ¿Qué te dijo el jefe? ¿Qué me dijo el jefe? ¿Qué vas a decir? En esa vuelta, loco, el jefe te va a dar para abajo. O lo suave, papito, que vas a la droga. Espera, ¿y qué es lo que es? ¿Qué es el jefe? ¿Qué es lo que es? Las viertas, lo sabemos. ¿Dos bailes entonces? No, no, no. ¿Qué es el jefe? ¿Para el río? Te ayudo. ¿Eh? Ya. Si te atreves también. Es psicópata hasta el tipo ahí. ¿Hace que se comien la vuelta con ellos? No, pero por supuesto. ¿Ya tú sabes que las viertas son así ahorita? Mierda, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, pero yo creo que ves esa vuelta. Mierda, tiguerón. ¿Y qué es lo que es? Que lo que es, ganto. Esto es frío. Flaco, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que vi un manejo raro. No, que el patrón me manda a resolver algo con ella ahí. Tú sabes. No te estoy hablando de eso nada. Yo estoy hablando de los otros. ¿De otros? Lo que pasó aquí casi ahora. Ah, pues tú viste también. No, manito, ¿qué fue? ¿Qué es lo que es, patrón? ¿Qué fue? Flaco, flaco, pero tú te vas a hablar de mí, manito, güey. Tú te aclaras de mí, bro. ¿Qué es lo que tú quieres ver ahora? No, yo no quiero ver nada. Tú sabes que yo nada más te estoy preguntando por eso, güey. No te vayas de ahí. No te vayas de ahí. 못 meaient. No tío, ayúdame a déjalo ahí que es lo bueno. Tu viste nadie? No, esta todo la por la noche. Angustianza, deja. Si háblate te vas a dejar. ¿Que no? Toma pilar. Buahí. Te has hablado suelto también oíste,했어요. ¿Estás todo mirado? Hay de que llegar con hacer problema. Hablé, de que siempre hablé. Claro. ¡Claro! ¡Mierda madre! ¡Papá! Pero el flaco está parado. Creo que yo no me voy a quedar con eso. Como él me agarra a mí, como que yo soy hijo de él. Pobre carajito, yo te voy a hacer un cuento. Esmel. Usted está viejo. Tengo una información para ti, manito. ¿Dónde tú estás? Es una información viejo, una información del flaco que hizo una vuelta ahora mismo y quiero ponerte claro qué es lo que... Está bien, espérame, yo voy para allá. Pura el flaco, que tú vas a saber qué es lo que es con Esmel ahora. No, 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 no. Oye, ¿qué es lo que? Pero llama al patrón mío para ver qué es lo que es. Tú lo que tengas mal, eh. Para no verga eso entonces. Y esa es romántico. Qué es loco, pú, ¿qué es lo que está inteligente de dinero, eh? Esa cosa que no tenemos, díte lo que es carajo. Ya. Es loco. Ya nos hicimos la vuelta, dale a la luz tú, que vamos a ver. Dale para acá para el bloque, para este de tu parte. Sigue esto con el menor tuyo y dale para acá de una vez. Brega ahí. Está todo. Viene para acá. Viene lo que es esta puerta. Para abajo de una vez. Así que me saludo ese. Aquí es más rojo. ¿Qué vamos a hacer con la mujer? Y te la traigas también. Mira con todos, aquí es donde hacemos parte. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Es tuya? Claro. Aquí es una mala. Liquidado. Claro. A lo que venga. Díguelo otro. ¿Sabes cómo es? Díguelo raro. ¿Qué es lo que te dice? Dime, dime. ¿Cuál es la información que tú me tienes? Lo voy a decir antes de ella. Pero dime, tranquilo, a confianza. Al Kelvin le dien para abajo. ¿Qué le dio para abajo? Se lo dije yo a usted. ¿Qué tú me dijiste? Espérate. Pero que eso no es lo más crítico. Pero. La mujer suya arriba del... ¿Cómo es que la mujer suya? 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 ¿Qué le dije? ¿Se lo dije? Se lo dije. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? ¿Vámonos? ¿Vámonos? ¿Métele peines de banana porque ellos están armados acá los dientes? ¿El problema es que ellos quieren? Ángel está ahí también. ¿El problema es que ellos quieren? Problemas para allá. ¿Ense? Vamos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué es lo que es, lo que es? Oye patrón, mandame un sentimiento, gente, póngase para acá, venga. Siéntese bien, ya, ya. No, que no de confianza. Ángel, Ángel, te lo voy a ver. Ángel, venga. Despérate, despérate. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Que los que te quieren morir te van con nosotros. Tú sabes que yo tengo contigo al 100. Soy real contigo, yo soy real. Yo espero, oye. Despérate, ven a él. A la vuelta, eh. A todas. Míralo, míralo, míralo. Espérate, espérate. ¿Y esa pierna? Espérate. Vamos a esperar a que yo baje un chingo. Es Melo, oye. Ese tipo me agarro por el pecho. Quítatelo, oye. Tranquilo. Tranquilo. Deja que yo vaya un chingo. Vamos a caer de por allá. Vamos a entrar para arriba. Ven, ven. Ahí es Melo. Dale para el fondo, para allá. El otro vlog, para allá. Vamos coronados como quieras. Yo estaba loco, por ahí está muy rollo. Lo voy a hacer del baño. Máta los. Fue el carro. Máta los. Máta los. Arriba los. Amém, aló. Vamo, vamo. Pegó, vamo. ¿Qué tío. Lo va a hacer, lo va a hacer. Le puso a la pistola. 했, lo va a hacer. Comentarlos Miren de la mierda Ven! A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P ¡Suéltale! Guarda por tu vida Mátala! Mátala! ¡Juéltala! ¡La muesta de por alcalde! ¿Cuál fue? Lo que tú quieras Aquí no quedamos ricos más Si quieres ver el primer capítulo, dale para allá, para donde el flaco más flow, lo más picante, lo más crudo y ya tú sabes, bendiciones, lo quiero, lo adoro, one love. Gracias por ver el video.